¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues, dada la coyuntura, es pertinente analizar con cierto detenimiento la perspectiva que hoy nos está marcando la triada inflación, peso dólar y tasas de interés, que son los precios relativos que pautan, en buena medida, la conducta de la economía mexicana. Y bueno, nos parece oportuno hacer una revisión analítica de estos tres precios fundamentales de la economía nacional. En principio estaríamos hablando que, pues para tener un contexto, que desde principios del 2021, la inflación empieza a manifestarse de manera preocupante a nivel mundial, tanto en países avanzados, en países emergentes y en desarrollo. Hay una conducta de aumento importante en los niveles de precios. Y los factores que ya están plenamente identificados, que están muy vinculados a la parte de la teoría económica, pues son muy puntuales en función de la experiencia reciente. ¿Qué provocó o qué generó aumentos generales de precios de bienes y servicios en el mundo? Diríamos, son tres en lo fundamental. Mayor demanda frente a una debilidad de la oferta de bienes y servicios, ahí genera un desequilibrio que se manifiesten mayores precios. Crisis de las cadenas de abasto en materias primas e insumos industriales internos y externos, que en un enfoque de inflación, en una de las interpretaciones o lecturas, diríamos, tenemos un tema de inflación a partir de costos, de costos de producción. Y el otro, el tercer elemento, son los desequilibrios estructurales de las finanzas públicas que se resuelven o se atenúan en términos de mayor endeudamiento o incluso con un mayor incremento de la oferta monetaria. Diríamos, ahí están los tres elementos que los hemos tenido en perspectiva, que están teniendo un efecto todavía importante en nivel inflacionario. Pero yo diría también no hay que perder de vista y hay que acentuar o subrayar de que uno de los problemas, de los efectos que ha tenido la inflación en términos económicos, es que hay consenso de que la inflación es uno de los impuestos de mayor efecto regresivo para todos los sectores económicos, pero sobre todo que tiene mayores afectaciones a los trabajadores de escasos o de bajos ingresos. Y esto es muy importante porque el ir gradualmente aterrizando hacia niveles inflacionarios que se ponen como meta los bancos centrales, tiene sus procesos de maduración y diríamos, es un proceso lento porque la inflación tiene un enfoque en términos de la economía real de efectos de multifactores. Y eso hace complejo hacer que haya una estabilidad en el nivel general de precios. Los datos duros son aleccionadores, diríamos en buena medida la parte más alta de la inflación en el periodo reciente son en los meses de agosto y septiembre del 2002 con una tasa que llegó a 8.70%. Termina en este año 2002 en un nivel de 7.82% e inicia un proceso de reducción o disminución de precios de bienes y servicios que nos lleva hacia el cierre del 2023 a un nivel de 4.66%. Pero en el tramo reciente, en el presente año, los meses de marzo, abril, mayo y la primera quincena de junio la reducción de la inflación se resiste, es decir, no muestra una conducta de reducción persistente, consistente y por el contrario empieza a haber la preocupación porque los factores que están teniendo incidencia en el nivel general de precios, en la tasa general, son los servicios que en sus componentes son los precios en vivienda y las colegiaturas y los productos agropecuarios, particularmente frutas y verduras, están teniendo incrementos extraordinarios durante los meses citados, marzo, abril, mayo y la primera quincena de junio. Esta persistente inflación que no logra una conducta hacia la reducción, aunado a las presiones del mercado financiero después de la elección del 2 de junio, pues ha hecho que el peso tenga coyunturalmente una fase de depreciación en relación al dólar. Y eso es parte también del análisis que debemos tener muy claro en una perspectiva de corto y de mediano plazo. En términos de la paridad peso dólar, habría que tomar una referencia importante o por lo menos muy puntual, en el periodo reciente. En los meses de marzo, abril y mayo, una de las peculiaridades en la conducta de la paridad cambiaria, peso dólar, es que el nivel que reportó el tipo de cambio se mantuvo por abajo de los 17 pesos por cada dólar, en los meses de marzo, abril y mayo. El lunes 3 de junio, es decir, un día después de la elección, a nivel de nivel presidencial, el tipo de cambio se dispara. Esto significa que los inversores tuvieron lectura de que el partido en el gobierno, Morena, pues no solo había ganado la presidencia de la República, sino que tendría mayoría constitucional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. O que había, en el caso de la Cámara de Senadores, muchas posibilidades de tener mayoría constitucional. Eso puso nervioso a los mercados y particularmente a los inversores. Y el viernes, el viernes 7, en este mismo periodo, pues el tipo de cambio se fue hasta 18.26 pesos por cada dólar. Para que el viernes pasado, por ejemplo, todavía con las presiones de mercado, e incluso con el anuncio de la presidenta electa, Claudio Chémbra, con los anuncios de carteras, por lo menos 12 carteras, 13, incluyendo a la Secretaría de Hacienda, pues aún así todavía hay resistencia de cuál va a ser el futuro inmediato del tipo de cambio. Cierra, el viernes pasado, en la jornada del día 28, en 18.24 pesos por cada dólar. Sí estamos viendo incertidumbre, comportamiento inestable del peso frente al dólar, pero yo sigo insistiendo y me parece fundamental. Es decir, lo que debemos tomar en cuenta es que la perspectiva y los fundamentales económicos que hemos estado observando no da pie para que, digamos, haya riesgo, y eso lo queremos destacar en ecoeconómico, de que haya un colapso económico en esta coyuntura a raíz de una devaluación, y también lo queremos destacar, que no lo vislumbramos en esa magnitud. Y en razón de esto, es decir, en buena medida, la carga que tiene el incremento de precios, como lo acabamos de observar, es prácticamente, se sostiene sobre el 4.7%, para ser muy puntuales, y esta presión del tipo de cambio que estamos observando, aunado al nerviosismo de los mercados financieros, pues hace que el día jueves de la semana pasada, la Junta de Gobierno del Banco de México, determine sostener la tasa de interés objetivo interbancaria en 11%, es decir, no la mueve. Esto significa que hay un freno a la tasa de interés derivado del incremento de precios, es decir, de la inflación, y de la presión en el tipo de cambio. Y el Banco de México lo determina de esa manera, pero también podríamos empezar a adelantar. El 8 de agosto, jueves 8 de agosto, hay nuevamente reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México y está la discusión si ya va a haber el primer ajuste o el segundo ajuste en el año de un cuarto de punto porcentual a la tasa de interés. No está claro, o sea, de manera contundente. Es más, algunos expertos plantean que este ajuste se va a dar hasta la reunión del 26 de septiembre del año en curso. Estaremos analizando y estaremos comentando con nuestros amigos y amigas de Ecoeconómico sobre la perspectiva inmediata del tipo de cambio a raíz, repito, de las condiciones inflacionarias y de las presiones financieras en el mercado accionario. Vale la pena señalar en este análisis que me parece fundamental que en principio tengamos claro el retroceso que ha tenido coyunturalmente el peso y la persistente inflación en la coyuntura actual pues puso freno a la tasa de interés y el Banco Central no movió, no modificó el nivel de la tasa objetivo de 11%. Y eso lo hemos señalado a los que nos siguen en Ecoeconómico. Significa que por lo menos un mes o dos meses o incluso me atrevería a decir que a lo largo del presente año en lo que resta del año el costo del dinero va a ser caro. Y eso también no debemos perder de vista porque esto en la vida cotidiana en las familias, en las empresas en los gobiernos federal, estatal y municipal hay que tomar decisiones porque, insisto, pues hay que tener un manejo prudente no solo del gasto público sino de los niveles de endeudamiento porque los intereses van a ser caros sobre todo en la óptica de los créditos o de los préstamos a los agentes económicos. Otra parte que queremos dejar muy claro, muy puntual es que hay señales que empiezan a manifestar fatiga en la actividad económica de México. Esto significa que, por ejemplo, el indicador global de la actividad económica a nivel general, a nivel nacional está mostrando debilitamiento es decir, no está habiendo crecimiento fortalecido, potente en los meses recientes y hay, digamos, la reflexión la preocupación de que muy probablemente es el indicio que en el segundo trimestre de este año el crecimiento económico puede estar por abajo de lo que se reportó en la tasa del Producto Interno Bruto del primer trimestre es decir, una conducta descendente de la actividad productiva nacional. ¿En dónde puede? Y ese es un elemento que lo ponemos al análisis sobre todo a los elementos de nuestros seguidores de eco económico es que esto puede cambiar a partir del primero de octubre del presente año con el programa de gobierno de Claudio Ochoinban y sobre todo el programa de inversión pública y privada que puede detonar paulatinamente gradualmente en mejor crecimiento económico mejores condiciones para la creación de empleo formal en el país para tener condiciones digamos consolidar la parte macroeconómica consolidar las finanzas públicas del país y tener capacidades de traer ahorro externo por exportaciones por inversión extranjera directa por remesas familiares por turismo de extranjeros que provienen o que vienen a México en un conjunto de elementos que le dan solidez o le estarían dando solidez a la economía mexicana estaremos atentos y lo estaremos compartiendo con nuestros amigos de eco económico terminamos con nuestras recomendaciones de siempre síganos en eco económico el cuadrante del pulso de las decisiones oportunas y enteradas recuerde cuídese cuídese mucho si puede de manera voluntaria y altruista done sangre no 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 no